Suecia ayuda a Valparaíso, ¿no es así Marjorie? Es así Jaimito. El primer aplauso para todos los que estamos aquí presentes, somos poquitos pero bueno. ¡Aplauso pues! ¡Fuerte! ¡Eso es! ¡Con ánimo! Somos chilenos, dijimos que iban a empezar a las 12, pero así somos. Sí, de todas maneras todos aprovechan un poquito de descansar el fin de semana, muy comprensible, pero pongámonos las pilas, empecemos a llamar a nuestros parientes que ya está todo listo, está el pollito hecho, está la sopa de marisco también lista, así que para que vengan a almorzar acá solidarizando. Hay unas rifas súper buenas, así que Elijirito va a pasar a una niña ofreciéndole a 10 coronas el número. Luego van a ser las 2 de la tarde, cada 2 horas vamos a dar los primeros cómputos. Yo creo que a las 4 damos el primer cómputo, Jaimito. Sí, a las 4 vamos a ir dando ya el primer cómputo y así sucesivamente hasta que llegan las 3 de la madrugada que va a concluir este evento. Como ustedes saben, vamos a tener que trasladarnos a eso de las 18 horas al local de Copihues, que muy gentilmente y muy solidariamente ellos están facilitando el local. Y por lo tanto también les pedimos un aplauso a los dirigentes de Copihue. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Por estos que nos han colaborado muy gentilmente y nos dan todas las facilidades. Eso es muy importante. Así es. Y bien, nosotros les vamos a dejar con un poquito de música a cargo de Robert. En espera de las Reinetas, Viva la Cueca, el grupo de danzas, César Moll, Jorge Muñoz, Salma Latina, Gloria Bascur, entre otros para empezar esta tarde de Gala Solidaria. Y Marjorie Bascur también va a cantar esta tarde. No. ¿No? No, porque no es que llegue gente, no que se vayan. Ah, ya, ya, ya. Entonces no, no. O si usted baila, yo canto. Sí, ni un problema, si aquí estamos dispuestos a todo, a todo esta tarde. Así es que bueno, vamos a dejarlos con la compañía de Robert, que está a cargo de la música. Un aplauso para él también. Para mi querida amiga... Leslie. Leslie. Leslie también, que está a cargo de lo que es la coordinación de artistas. Y agradecer a todo el personal que está trabajando ya, dándole vida a esta campaña Solidaria. No lo podemos nombrar, porque son muchos, muchos los que han hecho esto posible. ¿Tras cámaras también, Patricio? Sí, Patricio Arce, que está ahí preocupado de captarlo. Oye, el mejor ángulo, por favor. Bueno, que al lado de Marjorie Cualquiera se ve bien en todo caso. Así que eso no tiene importancia. Bien, señoras y señores, lo vamos a dejar entonces en la compañía de Robert con una muy buena música para empezar a alegrar esta tarde. Así es. ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros las reinetas con un agregado queremos mandarle un caluroso y fuerte abrazo a todos los porteños. Hoy día somos todos porteños acá en Estocolmo en Suecia. Estamos haciendo una actividad para juntar lo que más podamos para mandarles a ustedes como alivio. Y junto con el dinero, que siempre es lo que se necesita, se necesita también música y amor. Y eso es lo que le queremos mandar como reineta. Mucha alegría para ustedes. Sí, muchas gracias. Puerto Valparaíso, ¿quién te pudiera salvar? Amarte siempre es precioso. Aquí te vengo a cantar. Gracias. Muchos cariños. ¡Gracias! La consentida, mi vida, de noche y niña. ¡Gracias, gracias! ¡Eso! ¡Muy bien! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan esos chilenos de Valparaíso? Bueno, comentarles que lamento mucho lo sucedido en esta actuación, en esta gala que estamos haciendo para poder ayudarles en lo que se pueda. Pues aquí está una partecita, como decía en la presentación, aunque sea tan chiquitita como yo, una partecita de España que también les manda muchos ánimos, que todo se va a salir adelante y que nosotros vamos a estar para ayudarles en lo que haga falta. Así que, un abrazo para todos. Hola, amigos de Chile, Valparaíso. La verdad es que es un placer compartir en esta gala y ver cómo los latinos, no solamente los chilenos, sino que de España, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de muchos países de Latinoamérica están aquí para ser solidarios con ustedes. No piensen que están solos. Estamos todos pendientes de lo que pasa con ustedes. Y estamos aquí para cooperar y para llevarles nuestro cariño a través de la ayuda que podamos reunir en el día de hoy. Mónica Foschman, un gran saludo para mis compatriotas. Bueno, nos encontramos en el aula de un colegio, en el comedor de un colegio, mejor dicho, donde nos hemos reunido una buena cantidad de chilenos y latinoamericanos para poder saludar, solidarizar con la gente de Chile que sufrió el siniestro del incendio el jueves 14 de febrero pasado. Nuestros mejores deseos de que su situación se componga, que encuentren una casa definitiva, que encuentren los valores definitivos en Chile, que nosotros estamos con ellos. Es el momento de solidarizarnos con nuestros hermanos de Valparaíso. Y lo queremos hacer de corazón. Gracias. Bien, queridos amigos, mi nombre es Jaime Gatica, estoy de acá, de Estocolmo, enviándole un saludo solidario a todos los damnificados de Valparaíso. Yo también soy de Valparaíso, soy del Cerro Esperanza, y me ha afectado muchísimo la desgracia que le ha ocurrido a todos ustedes. Por eso, un fuerte abrazo, estamos haciendo esta gala solidaria, y si es necesario, también vamos a ir a hacer una segunda o una tercera, las que hagan falta para poder ir en la ayuda de ustedes. Un fuerte abrazo, únanse en el dolor, pero únanse, y que es muy importante permanecer unidos. Él es mi nieto que también me ha querido acompañar en este acontecimiento, en esta gala, puesto que ha visto las noticias y se ha sentido también muy impactado por esto. Así es que, mucha fuerza para todos ustedes, y estamos siendo, estamos seguros que, como buenos porteños, van a saber salir adelante. Por eso, un fuerte abrazo y a tirar para arriba. Desde Estocolmo, Suecia, vuestro amigo Jaime Gatica. Bueno, acá estamos en una gala solidaria directamente desde Estocolmo. Les envío un fuerte abrazo caluroso de este frío Suecia. Acá estamos todos los latinos, chilenos, reunidos, como ven, yo con mi camiseta puesta, aportando un granito de arena a todos ustedes los damnificados allá en Valparaíso. Un fuerte abrazo. Es mal gritar, tu nombre enamorado desea, tus labios despintados como en un huevo de besarlo. Eres un arcoiris de múltiples colores, tu mal paraíso, tu huerto principal. Tus mujeres son plantas margaritas, todas ellas atalentadas de tu mar. Al mirarte de playa Chalito, puerto, allí se ven las naves, al salir y al entrar, el marino que canta esta canción, yo sin ti no vivo, pueblo de mi amor. Y la vuelta a la suerte. Quiero enviar un caluroso saludo a toda la gente damnificada en Valparaíso, para la cual estamos haciendo en este momento esta gala, con mucho cariño, que como espero que ustedes lo vean, toda la gente está cooperando, todos están llegando con un pequeño granito de arena para hacer esto grande para todos ustedes. Quiero que sepan en Chile, que acá en Suecia siempre estamos pensando en nuestros compatriotas y siempre estamos presentes para cualquier cosa que ustedes necesiten. Así que, con mucho cariño para ustedes va toda esta gala. Muchas gracias. Bueno, muy contento y emocionado de estar cooperando con la gente que sufrió este voraz incendio en Chile, en Valparaíso, y en especial motivado con una energía extra, porque en lo personal fui hijo de una víctima del incendio. Mi padre perdió todo y aquí emociona ver a tanta gente reunida sin ninguna otra intención más que el cooperar. Así que muy contento y ojalá se logre algo bueno. Saludos a toda la gente en Chile. Hola. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nelson Urra, coordinador y creador del programa Tecito con Letras que se transmite desde Unión Global TV, desde Suecia para el mundo latino. Quisiera saludar a través de este mensaje a la doctora Úrsula Pulgar y a Daniel, que fueron las dos personas que esta semana se contactaron con el programa para informarnos sobre las actividades que estaban realizando y por supuesto hoy hemos venido aquí tanto a nivel personal como a nivel de una organización llamada MAD número 11 a hacer nuestro aporte tanto en útiles escolares como también en la donación de 15 libros de mi autoría entre paréntesis puesto que son 100 de los mil poemas escritos para Pablo Neruda y hemos donado 15 para que la venta que ellos produzcan sea enviado también a la actividad de Chile. Así que un abrazo para todos los hermanos de Valparaíso diciéndoles a través de las cámaras de que no están solos de que los amigos tanto chilenos como de otras nacionalidades que hacemos vida en Suecia estamos colaborando con ustedes. Que Dios los bendiga enormemente y un abrazo de un hijo de Chile desde Suecia para el mundo. Saludos. Primer cómputo entonces antes que cante nuestro amigo Ricky redole de tambores Robert Ahí está el redole de tambores 12.300 coronas 100 Ahí está el redole Siendo exactamente la 16 con 13 minutos 12.300 coronas Más Más 800 Serían 13.100 coronas ¡Bravo! ¡Súper! Aunque tú acuerdo mis ilusiones en vez de decirte con gusto entorno en mis sueños me colmo en mis sueños me colmo de bendiciones sufriré 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 y bueno aquí estamos aquí estamos presentes para apoyar de una manera solidaria al pueblo de Valparaíso la gente de Valparaíso la gente de los cerros de diferentes cerros un abrazo grande para ellos en estos momentos de dificultad y espero que mañana sea un día mejor que el de hoy un abrazo muy grande para todos ustedes arriba de la gente de Valparaíso Voy a poner acá en una cámara del señor Patricio Arce el creador de este programa Chilenos en Suecia le digo Carlos mando salud a Chile y por supuesto que lo vamos a hacer a toda esa gente que ha sido afectada por este gran siniestro les pedimos que nosotros acá en Suecia estamos de todo por el corazón cooperando conscientemente ayudando parte de lo que va a ser enviado acá va a ser parte de una ayuda que ustedes tendrán queremos que tengan fuerza que sigan luchando por sus familias los niños que sigan continuando yendo a la escuela nosotros los chilenos porteños todos los chilenos en general que estamos aquí en este país en Suecia en Estocolmo haciendo esta gala a beneficio para ayudar a que parte de ustedes en Valparaíso con este gran aplauso queremos decirle fuerza y que se levante nuevamente cuando el viento salado soplea nuestro favor y por tus escaleras no camina el dolor cuando tus ascensores se dejen de llorar todas que un día se armaron con ansias se dejen de llorar cuando tu cerro alegre comienza a sonreír que agite su pañuelo al marino feliz ya vamos con el próximo cómputo atención a las 16.13 teníamos 13.100 coronas son exactamente las 17.46 minutos y en caja hay 20.635 20.635 20.635 20.635 son cifras considerables para estas 6 horas de trabajo prácticamente o de ventas se podría decir porque el trabajo ya seguía efectuando hace muchas horas bueno yo soy Harry soy ilusionista soy de Chillán y estoy hoy día cooperando por esta gala de la solidaridad para Valparaíso para toda esa gente que perdió todos sus enseres espero que este granito de arena os sirva para seguir adelante mucha fuerza desde aquí de Estocolmo muchas gracias en este momento estamos aquí en Estocolmo Suecia quiero mandarles un gran saludo a toda la gente de Valparaíso y de Chile en esta gran gala que estamos realizando aquí nosotros los latinos chilenos y latinoamericanos junto en un club deportivo que se llama Copihue en este momento ha llegado mucha gente y estamos contentos por todo lo que se ha hecho en esta pequeña agrupación que se formó hace una semana atrás estamos súper contentos y queremos darle un saludo a todos los hermanos magnificados que se les incendiaron la casa en Chile un saludo grande de acá de un latino desde Suecia a Estocolmo muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas, soy Jacobo Rivero corresponsal del canal de noticias latinoamericano Telesur en Europa y en mi nombre quería dar un saludo a todas las personas afectadas en Chile y nos alegramos de estar en esta fiesta para apoyar precisamente desde la comunidad chilena de Estocolmo a las personas que estos días lo están pasando mal en Chile después de lo ocurrido un saludo y un abrazo fraternal desde Europa Hola, mi nombre es Mario Carmona un saludo para todos los chilenos latinoamericanos en general que están aquí en Suecia y sobre todo en estos momentos en los que casi mil personas 248 viviendas han sido devastadas y muchos de ellos no tienen ahora mismo ningún bien y apoyar desde aquí a todos ellos un saludo de los que sobran nadie nos va a dejar jamás nadie nos quise ayudar de verdad la 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 Gracias por ver el video.